A partir de la fecha, publicado ya en el boletín oficial, se extiende a nueve y a doce cuotas. Y esto es hasta fin de año, no hace falta esperar ningún tipo de renovación. Y supletorio a esto, se le sumaron seis rubros más, los 29 que había, entre ellos motos, cuestiones de educación, repuesto a automotores, etc. Algunos de ellos que ya habíamos pedido nosotros en virtud de la demanda que han tenido los asociados. Puntualmente en la ciudad de Rosario, como en el resto del país, las ventas vienen negativas. Nosotros lo marcamos en nuestros informes mensuales. Este último mes estuvo alrededor del 7, 8% negativo con respecto al año 2023. Llevamos acumulado en estos primeros meses del año un 18,5%. Con lo cual las ventas siguen negativas y entendemos que esta negatividad va a seguir por un tiempo porque el poder adquisitivo está muy lejos todavía del valor de los productos a consumir. Meses que sigan siendo difíciles, baja de inflación, por lo cual seguramente es la única parte positiva. Es decir, baja la inflación no quiere decir que no la vaya a ver, pero sí vamos a ir notando hacia fin de año que cada vez la incidencia inflacional va a ser menor y la expectativa de que lentamente el salario se pueda ir recuperando hasta alcanzar los niveles de consumo. La problemática, sí, ya la sabemos, está en las nuevas tarifas energéticas, de gas, las renovaciones de alquileres, que es una situación muy difícil y por eso es un tema muy particular de cada uno. ¿Temen cierres de comercio? Lamentablemente puede ocurrir, dada la circunstancia que denuncié anteriormente, en las grandes superficies hemos visto que hay cesantía, que es la primera etapa. Todavía no se nota lo mismo en las pequeñas unidades comerciales, pero nos dicen algunos que muy a pesar de que están vendiendo, no les alcanza para cubrir los costos de funcionamiento.